La palabra, el asambleísta Jorge Chamba. Certifique si se encuentra el legislador Jorge Chamba en sala, señor secretario. Hola, hola, buenos días. Adelante, legislador. Tiene la palabra. Buenos días, señorita presidenta. Buenos días, colegas asambleístas. Buenos días al país. Debo felicitar a los colegas asambleístas hoy domingo. Laborando en base a este proyecto presentado por el señor presidente de la República de la Ley Orgánica para impulsar la iniciativa privada de la transición a energías renovables. Este debe ser un tema. Sentientes políticos debe ser un tema que debe unirnos hoy por la patria y solucionar los grandes problemas que tiene la ciudadanía. Voy a hablar en nombre de los pobres del país, a quienes yo represento en los sectores populares. La gente quiere respuestas inmediatas. La gente necesita trabajar. Y el presidente ha tenido la valentía de enviarnos este proyecto el día de hoy. Pero parece ser que hay colegas que quieren hacer ver culpable a este gobierno de los errores cometidos por terceros. No es un pecado decir la verdad. Escucho al señor, al colega que me antecedió la palabra. Un poco casi incómodo porque el presidente ha dicho la verdad. Decir la verdad no es malo. El país debe conocer que el presidente ha heredado un problema enorme de más de 20 años desde gobiernos. Ayer veía tristemente un video que está rodando por las redes del ex-contralor Carlos Poli, donde queriendo tapar todo lo mal hecho, cogía millones de millones por cantidades industriales, por las famosas hidroeléctricas y generadoras de energía, que hoy por hoy son las grandes culpables de lo que no se puede producir. Acuérdense que antes decían que iba a haber energía hasta para exportar. El presidente ha tenido la valentía de coger un país con una brecha fiscal superior a los 10 mil millones de dólares. Ha tenido la valentía de enfrentar los problemas críticos que vive el país en el campo de la inseguridad. En este mismo momento crítico que trata de buscar soluciones. Pero aquí no solamente se trata de dar palo porque bogas y palo porque no bogas. Si está buscando la solución, tenemos que ser parte de la solución. No es malo que venga la inversión extranjera. Es excelente en estos momentos críticos que vive el país. Lo que hay que hacer es marcar bien la cancha para que sean costos acordes a lo que el país requiere y necesita. Este proyecto de ley, que es un proyecto urgente por el cual estamos laburando el día domingo, debe ser bien consensuado y recoger cada uno de los criterios positivos de colegas inteligentes que han hecho una buena exposición. Sin ser expertos en temas energéticos. Yo no creo que de nosotros haya un ingeniero eléctrico, pero muy bien asesorados. ¿Verdad? Han hecho una buena exposición que en todos los casos deba servir para solucionar este problema crítico que el país está atravesando. Que no es un problema del presidente de la república solamente. Es un problema que nos compete a todos los ecuatorianos. Si queremos solucionar estos grandes problemas, tenemos que sumarnos a la patria, quitarnos las banderas políticas y estar todos cobijados en amarilla, azul y rojo. Que el aporte del día de hoy debe ser un aporte importante y necesario. Pensando en servir a los ecuatorianos, no pensando en nuestras banderas políticas propias o queriendo intentar hacer quedar mal al presidente cuando ha heredado grandes problemas, vuelvo y repito, de malos gobiernos por más de 20 años. También tuvo en sus manos la solución el presidente Lazo. Antes de irse, él sabía lo que el colega que me deseó una palabra decía. Que la manutención de todos estos grandes proyectos o grandes generadoras de energías eléctricas estaban valoradas en 80 millones de dólares. Y no lo hizo, pues él sí lo sabía y se lo dijeron. Y nos dejó abandonados en este gran problema que el presidente valientemente viene arrastrando. Que el presidente de la república valientemente está haciendo todo el esfuerzo inhumano por tratar de solventar este gran problema que atraviesa la patria. Pero aquí no solamente hay que ser parte del problema, también tenemos que ser parte de la solución. Nosotros los asambleístas somos de vital importancia en este momento en la aprobación de este proyecto de ley. Los ecuatorianos nos están observando. Va a ser vital lo que aprobemos el día de hoy. Vital lo que aportemos cada uno de nosotros como ecuatorianos. Yo me sumo a esta lucha que debe ser la lucha del pueblo. Debe ser la lucha de todos aquellos que tenemos la buena intención por sacar a este país adelante. Este país que nos necesita íntegros. Este país que nos necesita en estos momentos críticos. Hoy valoro quienes han tenido ese aporte valioso para poder recoger de cada uno de ustedes estos criterios importantes. El país es uno solo, señores. Este momento crítico que atraviesa el país por el tema del fluido eléctrico debe ser un problema que nos una a todos los ecuatorianos y banderas políticas. Bajo ese aporte, mi voto será favorable para aprobar este proyecto de ley orgánico para impulsar la iniciativa privada en la transición a energías renovables. Gracias, señorita presidenta. Gracias, colegas asambleístas.